El tiempo se va Cada minuto, cada segundo Tiene mucho valor Amigo, detente un momento Y presta atención Que así como se va el tiempo La vida se nos va yendo Y hay muchos que están muriendo Sin salvación Y el hombre se ha perdido Por no buscar a Dios Y es lamentable para todo aquel Que ha pasado a la eternidad Quizás el tiempo quieran devolver Pero no hay más oportunidad En cambio tú todavía hoy vives Gracias a Dios La puedes aceptar El tiempo se va Cada minuto, cada segundo Tiene mucho valor Y presta atención Que así como se va el tiempo La vida se nos va yendo Y hay muchos que están muriendo 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 Quizás no young Quizás el tiempo Quizás el tiempo quieran devolver pero no hay más oportunidad, en cambio tú todavía hoy vives, gracias a Dios le puedes aceptar. Gracias por ver el video.